¿Qué nos pasa en la vida a cada momento? Lo que nosotros tenemos dentro se nos ve. Decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Todo lo que nosotros vivimos es producto de nuestra mente. Dices, ah, Chirion, yo nunca pensé que me fueran a atropellar. Y me atropellaron. Lo tenías en la mente inconsciente, la mente profunda. Esa mente graba todo lo que ve, lo que escucha, lo que pasa en las series de Netflix, en las noticias y en el libro vaquero. Debemos de estar atentos, por supuesto, de qué recibimos, de qué es lo que nos impacta. El asunto no hay inconveniente en ver cosas. El asunto es que eso te impacte tu vida. Que tú digas, wow, ¿qué pasó? Te impregnaste de eso. Cuando dice, ¿a poco te pasó eso, amiga? Te la chupaste. Su situación. Está el caso de un estudiante, se las he comentado. Empezó a ver un programa donde, pues, con personas con capacidades distintas y demás, pues, hacen un melodrama. Y a ella le impresionó mucho el caso de una chica. El asunto es que ella estaba embarazada cuando ella percibió esas noticias y demás. Y su hija presentó una situación muy parecida a la que se mostraba en el melodrama ese que estaban haciendo. Porque la mente no distingue. La mente no distingue si le está pasando a otra persona o te está pasando a ti. La mente busca replicar eso. Ella no tiene divisiones, pues, entre él o yo. Entonces, cuando se habla de una enfermedad de alguien más, el cuerpo está pensando que se habla de la enfermedad propia. Y hay estudios científicos que dicen que la mente absorbe todos esos impactos y vive como si fuera esa persona. Es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, que tenemos que estar muy atentos de qué es lo que nos impresiona nuestra mente. Ya que eso es lo que vamos a vivir. Por eso, con el paso del tiempo, uno se empieza a desarrollar su sensibilidad. Uno estudia estos temas metafísicos porque son temas muy sutiles. Son invisibles para empezar. Uno tiene que empezar a desarrollar un tipo de sensibilidad especial. porque uno está acostumbrado a lo burdo, a las cosas duras, a los gritos, a la brutalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Te empiezas a sensibilizar con estos estudios y tal cual lo haría un estudiante de violino, un violinista. Un violinista, por ejemplo, no puede estar donde haya ruidos estridentes porque pierde el oído. Ya pierde la sensibilidad para afinar su instrumento y demás. Así mismo, nosotros tenemos que empezarnos a sensibilizar más y eso empieza a suceder gradualmente de modo tal que nos podamos conectar, nos pueda atraer y nos puede impactar en nuestra vida las cosas sutiles, bellas, armoniosas, lindas de la vida. Y eso no quiere decir volverse gay. Todo mundo puede desarrollar ese sentido de la sensibilidad. Irse verificando con cosas superiores, con cosas sutiles. De hecho, quienes más lo hicieron en la era pasada eran hombres, los llamados estos santos. Que eran hombres muy fuertes, muy duros y que por eso lograban lo que hacían. Porque para poder, digámoslo así, conectarnos con esa cosa interior, uno tiene como que establecer una muralla en el exterior. Tú debes de hacer que nada del exterior pase para que tú puedas en tu meditación estar concentrado. ¿Cuánto trabajo cuesta concentrarnos? Estar atentos a algo, no perder el hilo de las cosas. Te sientas a trabajar, tecleas alguito y dices, ya voy a trabajar, a mandar el reporte. Y te brota el Facebook. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces? Trabajando. Ay, hace tiempo que no te veo. Sí, feliz año nuevo. Una hora después. Ay, el reporte. El celular. Te traes frijoles, mantequilla, huevo. De regreso de la oficina. ¿Qué no compramos el otro día? Ya se acabaron. Ya se acabaron. Pues, ¿qué pasó? Una llamada. Ya, tengo que terminar mi reporte. Ay, ya es la hora de la comida. Te vas a comer. ¿Y qué pasó? La mente. La tenemos volando en un hilo. Por supuesto, esto es para que nos demos cuenta de qué tan frágil es este asunto de la mente, de la concentración. ¿Cómo podríamos hacer para nosotros es enfocar esa energía para que no se nos diluya con las cosas del exterior? Por supuesto, uno tiene que ser bastante, como decirlo así, disciplinado, por decirlo de algún modo. Y hay unas aplicaciones nuevas que traen los celulares que te miden el tiempo que pasas en tal o cual. Entonces, dice, ya utilizaste el WhatsApp 15 minutos. Ya no puedes utilizarlo más en el día. Dice, bueno, ya ni modo ya. ¿Para qué mandé puros memes? ¿Verdad? ¿O qué sé yo? No recibas o no contestes comunicación hasta que hayas hecho tu trabajo o tus objetivos o tus decretos. Imagínate, pasa que quieres meditar. Quieres hacer tus decretos y tus hijos tocando la puerta. Mamá, tengo hambre. Dame de comer. Y tu meditación, el cielo, la presencia, yo soy. Y los huevos así revueltos aquí en la mente. Por supuesto, piénsenlo un momentito. ¿Cuánto tiempo tenemos para conectarnos con esta cosa interior? ¿Qué tendríamos que hacer? Una muralla, ¿verdad? Como la puerta negra de los tigres del norte. Con diez candados. Que nadie pase. Que nada pase. Que nada nos penetre. No dejar que nos invadan. No dejar que llegue esto. Hoy vamos a trabajar un tema que en lo personal disfruto mucho. Que tiene que ver con liberar nuestra energía. ¿Qué es lo que pasa? Justamente cada uno de nosotros tiene su energía atorada. En tótems. Por decirlo de algún modo curioso. Todo tiene cierto tipo de energía para nosotros. Y la tenemos ahí. Abres tu closet. Tienes el vestido de novia de la tatarabuela, de la abuela y de la mamá. Abres el cuarto de servicio. Las muñecas que usabas y los juguetes cuando jugabas. Energía atorada. Energía detenida. Cosas que no dejan entrar a tu vida nuevas cosas. Tenemos atrapada nuestra energía en ciertas circunstancias, con ciertas personas, con ciertas situaciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Desatorar todo eso. Porque si no, vamos a vivir. Imagínense ese día de oficina que les planteé. Imagínense un año así. ¿Qué tan productivo y qué tan objetivo y qué tanto uno puede crecer con eso? Está medio difícil, si se dan cuenta desde ese punto de vista. Por eso lo primero que decimos en una charla de metafísica, apaguen el teléfono celular. Porque si uno quiere estarse comunicando y demás, uno no está estableciéndose en disciplina para trabajar con algo superior consigo mismo. Que es tan importante en estos momentos. Entonces, bueno, esto está basado en este texto de estudio que se llama Dinámica Espiritual, que es una obra original de Rubén Sedeño. Es prácticamente un tratado muy, muy, muy claro, muy conciso de cómo uno puede mejorarse. Es un tipo de libro conimendiano. ¿Han leído a Coniméndez? En palabritas de acentavo, términos fáciles. Y uno está ahondando en las cosas más profundas de la espiritualidad y ni se da cuenta. Porque uno está penetrando por medio de cosas sencillas. Y el día de hoy, pues vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con todas estas cuestiones? Todas estas enseñanzas es para convertirnos en seres especiales. Se trata de mejorar nuestras condiciones de vida, de dejar de pasarla mal, ya dejar de arrastrar la cobija, dejar de estar sufriendo. Piénsenlo un momento, ¿cuántos años hemos vivido queriendo resolver las cosas del mismo modo? Y un momento, tenemos que hacer una evaluación bien clarita. Si nuestros métodos no nos han funcionado para traernos amor, seguridad, paz, armonía, cosas lindas, que estemos tranquilos, quiere decir que eso que estamos planteando no funciona. Dice Sir Francis Bacon, locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Uno tendría que hacer una transformación. Uno tendría que empezar a trabajar con un algo distinto. ¿Qué sé yo? Ponerte los zapatos al revés. Peinarte con un chonguito así, tipo los pica piedra. Haz algo distinto en tu vida. Obviamente, esto es metafísica. Y cuando nosotros hablamos de metafísica, estamos hablando de mover nuestra energía de manera distinta. Del lugar de tenerla atorada en sitios, en personas, en lugares y cosas, nosotros liberemos toda esa energía para abocarla al propósito interior. Hacer donde de verdad está el compromiso interior que necesitamos para mejorarnos, para ser felices, ser saludables y demás. ¿Qué es lo que pasa? Le ponemos, hagan de cuenta que diario recibimos como fichitas, unidades de energía. Como en el casino. Te dan, ¿cómo se llaman esos ítems? Tokens, ¿verdad? Te dan tus tokens. Y entonces tú dices, voy a poner mis fichitas aquí, voy a poner aquí, voy a jugar acá, voy a hacer... Y tenemos así nuestra vida. Nuestras fichitas de energía, nuestros tokens de energía, los tenemos comprometidos afuera. En cosas que no nos están dando soluciones. En situaciones que no nos están ayudando. En creencias que no nos sirven. Ya me va a pagar ese que me debe. Es que le presté una lana, pero ya me dijo que me va a pagar. Tu token depositado allá. En quién sabe quién. Y uno tiene ideas todavía de que a través de eso va a venir. Piénsenlo un momento. Qué interesante es todo esto que estamos viendo. Tenemos comprometida nuestra energía en cosas que no nos están redituando. Que no nos están ayudando. Dicen, ese que es mi peor es nada. Porque peor que eso, nada, ¿verdad? Entonces, me va a responder, me va a amar, etc. Pues si no te llamas, si no te... Está al pendiente de ti, ni ella, ni él. Por si tienes un trío, ¿verdad? Quiere decir, pues que uno tiene sus fichitas ahí medio raras. Tiene sus fichitas ahí depositadas en cosas que no. Es... Suele pasar ese tipo de cosas y la gente dice, ay, es que siempre uno ama y no... Y ama al que no le ama y el otro ama al que no le ama. Y tienen ese triángulo no amoroso. Pero eso, ¿qué es? Eso es por estar pensando en el vacío, en el no hay. Existe este planteamiento que hay personas que les gusta ese tipo de cosas. De decir, es que no, es que no soy correspondido. Es que no esto, es que no viene a mí. Es que siempre doy regalos en los intercambios y a mí no me dan nada. Yo sí doy buenos regalos y a mí me vienen cosas chafitas. ¿Cuál es el planteamiento que tenemos? Pues ese. Es un planteamiento mental, si se dan cuenta. Tú no tienes por qué vivir bajo esas circunstancias. Hay gente que dice, cuando yo tenga mi casa, ahí sí que la voy a armar. Estoy soñando con mi casa. Tienen su casa, siguen igual. Bueno, es que cuando tenga ahora mi hijo. Ahora sí. Viene el hijo, 25 años y dice, ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Pasa. Cuando tenga mi auto, cuando tenga esto, cuando tenga el otro. Y nos estamos olvidando de donde debemos de poner nuestras fichas. En el presente. Qué interesante esto, por supuesto. Nadie sabe qué va a pasar con nosotros mañana, pasado mañana. ¿Qué tal si te vas a vivir a Rusia? ¿Qué tal, Blanquita, si te encuentras un ruso? Dice, Blanquita perestroika. Vámonos allá. ¿Qué vas a decir, Blanquita? ¿Eh? ¿Qué tan libres somos para poder volar? Hacer lo que queramos, pues. O sea, en el sentido positivo. O sea, que venga una gran oportunidad. ¿Qué tan libre eres hoy para decir, ay, me puedo ir a vivir? ¿Vivir a Alemania, a China, a Japón? O sea, digamos así. Te ponen la mesa puesta. Te ponen todo. ¿Qué tan libre eres hoy para poderlo hacer? Qué interesante, ¿verdad? El asunto, una cosa es tener esa oportunidad y otra cosa es no quererla, pues. Pero el asunto aquí es donde estamos poniendo nuestras cosas. Todas esas cosas decimos, es que allá no hay enchiladas. Es un bloqueo, ¿me entiendes? Es una energía que tenemos atorada. Es el llamado síndrome del jamaicón, ¿verdad? Y eso, pues, no nos sirve para nada. Es lo que le pasa a... Esto le pasó a uno que se llamaba el jamaicón, que llegó a otro país y a las semanas ya se quería regresar a México. Porque extrañaba a su mamá, la comida, los chilaquiles, las de enchiladas. ¿Eh? Es el síndrome del jamaicón. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? De volvernos nobles, cultos, veraces, positivos, que siempre tengamos una solución. Que seamos gente brillante. Brillante ante las situaciones oscuras, ante las cosas difíciles. Siempre eso es muy importante. O díganme ustedes. Al caso alguno de ustedes dice, ya tengo ganas de ver a mi amigo ese que llora cada vez que lo veo. Que me cuenta todos sus problemas. Que es bien negativo. Ya me muero de ganas de verlo y que me cuente todos sus problemas que tiene. A la gente negativa, no, nadie la quiere, pues. O sea, nadie busca a la gente negativa. Al contrario. ¿Uno qué le gusta? Pues gente positiva, feliz, alegre, que cuente buenos chistes. Y tenemos que establecernos eso como propósito. Aquí se los digo en Monterrey, Nuevo León, a Júa. Tenemos que empezar a volvernos divertidos, alegres. No sé cómo le van a hacer. Se van a aprender un chiste y se lo van a contar en la próxima reunión familiar. Blanquita, ¿cuántos chistes te sabes? Muchos, Blanquita. No me has contado a mí ninguno. ¿Por qué? Porque uno tiene que trabajar la gracia. Uno tiene que ser, ya, apréndete un chiste y con ese te defiendes, aunque sea toda tu vida. Hay personas que te las ves y cuentan el mismo chiste. ¿Qué es lo que pasa? Que te vuelves a reír porque, ah, ya va a contar el mismo chiste. 25 años, pero imagínense, ¿no? Esos 25 años, ¿cómo lo han practicado? Entonces, ya les sale muy bien. Bien, apréndanse un chiste que les guste, pues, y cuéntenlo. Y si la gente se ríe, pues ya son divertidos. Y si no, pues la gente se va a reír de que sus chistes no dan risa también. O si no, es que no lo den propio. Ese está bueno, ¿verdad? En fin, el asunto es que uno tiene que estar alivianado en la vida. Uno tiene que estar siempre encontrando situaciones y demás. Es parte de liberar la energía, ¿verdad? Ya les presenté a este, ¿verdad? Ya lo conocían. No es helado de chocolate, es... El mojón mental. Así como existe excremento físico, existe excremento mental. Son todas esas ideas que no sirven para nada. Son esas molestias que tenemos que no nos ayudan para pasarla bien, para pasarla positivo. Entonces, ese, ya lo saben, está en su WhatsApp y no es helado de chocolate. Es, y quiere decir el mojón mental, así lo llama Rubén Sedeño en el libro. Es todas aquellas ideas que nos hagan la vida más complicada. Quiero ser feliz, pero... Ahí te salió el mojón. Y como dicen, Blanquita, en los ranchos, el que lo huele, abajo lo tiene. Pero como este es mental, arriba lo tiene. El que ve la negatividad, arriba trae el mojón. Lili. Esto es así. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuando tengamos obstáculos mentales. Trabas. Un no se puede, un qué difícil, un... ¿Por qué hay gente que piensa qué difícil y hay gente que no se le dificulta? Porque tienen o no tienen el mojón. Entonces, por supuesto, vuelve a aparecer, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? De que logremos transformaciones en cada aspecto de nuestra vida que nosotros querramos. La transformación es la ley de la vida. La ley se llama ley de impermanencia. La vamos a trabajar la próxima semana, me parece que el martes, a profundidad. ¿Pero qué nos dice? Que todo cambia. Que todo se mueve. Que nada está estático. Que todo vibra. Que todo tiene vida. Nosotros estamos todo el tiempo en movimiento. Y cuando uno se pone muy cómodo en un sitio y se queda allá, dice, no, pues aquí, de aquí soy. La vida agarra y te da un puntapié en el trasero y te saca volando a otra ciudad. Te saca del estado de comodidad. ¿Por qué? Porque la vida es cambio. Y si uno no decide cómo se va a cambiar y a transformar, la vida dice, mi hijo, no te me puedes quedar atrás. Tienes que también transformarte, cambiar, cambiar tus pensamientos, cambiar tu forma, cambiar tu mente, cambiar tus actitudes. Porque la vida es cambio. Esto es una ley. Si nosotros de verdad descubrimos que lo único permanente es lo impermanente, ya estamos del otro lado. Se los tengo que decir así. Porque entonces vamos a darnos cuenta de que todo es pasajero. De que todo pasa. De que todo cambia. Unos días a lo mejor estás arriba, otros días estás abajo. Pero no dices, me siento mal o estoy eufórico. Dices, esto pasará. En vacas gordas y en vacas flacas, esto pasará. No te apegas a ninguna de esas dos partes. ¿Y qué es lo que pasa? No sufres. No sufres caídas ni subidas en exceso. Que luego eso es lo que hace que el péndulo se jale hacia otro lado. La ley es el cambio. La ley es la transformación. Y entonces aquí viene el asunto. Nosotros, si no nos transformamos, la vida nos pone a transformarnos a la fuerza. Si no nos transformamos en el amor que merecemos tener y ser, la vida nos pone a una persona odiosilla a nuestro lado. ¿Para qué? Para que ahora con una buena prueba desarrolles el amor. ¿Qué necesidad? Pues no, Lili. Eso es parte de hacer milagros. Hacer un milagro quiere decir hacer una transformación tremenda. Que diríamos, es que yo lo intenté por todos los medios. Y ahora se me desbloqueó esa cuestión. Salió adelante. Sucedió, por supuesto. De eso se trata todo esto. Cuando vemos la... Pero eso es parte de la vida y no se puede evitar, porque por eso es una ley universal. Exactamente, la ley del cambio, la ley del cambio, la impermanencia es una ley universal. Y nadie la puede evitar. Todos nos transformamos, cambiamos, nos movemos. Ustedes, cuando entraron por esa puerta, los átomos de su cuerpo, si viéramos un registro, eran unos y cuando salgan de aquí serán otros. Con otra vibración. Con otra vibración, con otro modo. Entonces, ¿qué pasó? No somos los mismos. Y luego, pues eso le reclamamos a las personas, ¿verdad? Especialmente a nuestras parejas. Y decimos, José Francisco Ignacio. Eres distinto. Yo no me casé contigo. No te reconozco. Pues la vida es cambio. Si tú asumes que la vida es cambio, vas a darte cuenta de cosas, por supuesto, muy bellas. Vas a decir, qué bueno que me lo cambiaron. Qué bueno que me cambié. Qué bueno que me transformé. O sí, una sencilla pregunta. Hace 10 años, ya ven que está de moda ahorita el Facebook. Mis 10 años antes y mis 10 años después. Claro que sí, no había Photoshop hace 10 años. Entonces, las fotos sí salen medio primitivas, ¿verdad? Y ahorita ya todas editadas, con buena luz, buenas fotos. Y sin metafísicos y todo, ¿no? Blanquita, no he visto tus fotos de 10 años antes, ¿eh, Blanquita? ¡Ay, Blanquita! Voy a ver ahí, voy a ver ahí el Facebook de la Blanquita. ¿Les gustaría estar como estaban hace 10 años? Era el 2009. ¿Les gustaría vestirse como se vestían hace 10 años? Dice, ya ni me acuerdo, dice. O sea, no, todo. ¿Todo o nada? ¿Como estabas mentalmente hace 10 años? Ay, Blanquita, tú eres bien moderna ya. Blanquita es volver al futuro 2. Esa es así, es la transformación. Es que esto es un arte. Si uno aprende esta ley y uno va a disfrutar transformarse, ¿y saben qué van a hacer? Las mujeres lo hacen, pero no se dan cuenta conscientemente. Las mujeres, ¿cómo se transforman? Comprando zapatos. Bueno, aparte que cuando están comprando son irreconocibles. Cuando se ponen zapatos nuevos son otras personas. Se sienten nuevas. No, depende. Si traes pantuflas, no. No, pero hay tipos de zapato y demás. Eso sí tiene que ver con un cambio de mentalidad y de switch. Pero tenemos que ser un cambio constante. Tenemos que agarrar como máxima la transformación, cambiar siempre. Y despertarnos cuando nos levantemos y poder decir, hoy voy a ser alguien que nunca he sido. Hoy soy alguien nuevo, porque es la verdad. No es como un propósito, es un reconocimiento de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y eso, por supuesto, Lupita D'Alessia se nos adelantó un poquito, ¿verdad? Ahora con este decreto. Hoy voy a cambiar. Es un buen decreto para hacer todas las mañanas. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a hacer las cosas distintas. Pregunta. ¿Por qué siempre tomamos la misma ruta para ir a nuestro trabajo? ¿A la escuela o a dónde nos dirigimos? Habiendo tantas calles. Porque ya sabemos dónde están los baches. No sabes, porque a lo mejor ya remozaron la calle de al lado. Y ya está más bonita. Pero ¿qué esto? ¿Qué sucede? Se abren nuevas rutas neuronales. Cuando nosotros cambiamos la ruta. Cuando escuchamos nueva música. Cuando nos cambiamos de look. Cuando suceden cosas nuevas. Cuando viajamos. A nuestra vida se descarga este neurotransmisor llamado serotonina. Y esta serotonina nos trae mucho bienestar. Por eso nos gusta tanto viajar. Escuchar música nueva. Estudiar cosas nuevas, distintas. Porque a nuestra mente se segrega toda esa sustancia. ¿Y qué tiene que ver eso? Con la ley de transformación. Hacer nuevas rutas. Crecer nuestra mente. Nuestra conciencia de las cosas. Y eso hace que uno no se quede... Estancado mentalmente. Y por lo tanto, no se puede estancar en ningún ámbito. Cuando vean que su vida ha sido igualita mucho tiempo, cuidado. Les podría decir, pero no se los voy a decir. Que tienen una vida nopalera. No por lo babosa, ¿verdad? Sino porque... ¿Qué le pasa a un nopal en su vida? Nada. Ve a todos pasar. Ustedes no pueden tener vidas estáticas. Al contrario. Ustedes tienen que tener vidas dinámicas. Que donde ustedes estén, esté la fiesta. Que donde ustedes estén, se mueva el mundo. Donde ustedes estén, ocurran cosas. Yo hice un decreto hace mucho tiempo. Yo viví en Inglaterra. Y tenía esta opción de quedarme allá a vivir. Y estudiar periodismo. Y es una nación hecha para prosperar. Ya prácticamente tenía mi seguro de seguridad social. Tenía muchas cosas. Y en un momento dado dije, bueno. ¿Me regreso a México? ¿O me quedo acá? Y no lo dudé mucho, la verdad. Porque me di cuenta que podía ser de más ayuda por acá. Pero hice un decreto. Porque sí me gustaba vivir allá. Y me hice la pregunta, ¿por qué me gusta vivir aquí? Y descubrí que era porque yo sentía que ahí estabas en el centro de la civilización. En el centro del mundo, por decirlo. Que ahí, las reuniones de Naciones Unidas, las decisiones del mundo. Las cuestiones de la moneda más poderosa de todo el mundo. Las bolsas. Mi familia estaba ahí también en las bolsas de Londres y demás. Y platicaba temas muy interesantes. Conocía gente. Y dije, bueno. Pues no importa a donde yo me vaya. Donde yo esté, yo quiero estar. Donde pasan las cosas del mundo. Donde el mundo se mueva. Donde yo voy a estar, ahí se va a mover el mundo. Y por supuesto. Bueno. Porque aparte de mi profesión son las noticias. Mi formación es de periodismo y demás. Entonces, a mí me gusta estar donde pasan cosas interesantes. Entonces, yo me dije. Si me voy de aquí, yo voy a hacer que donde quiera que yo esté sea un lugar interesante. Que se descubran cosas interesantes. Y bueno. Gracias a Dios me ha dado cosas muy bellas para poder relatar. Ya hace 10 años justamente de ese, de que me vine, me regresé a vivir acá. Y por supuesto, todo se ha transformado. Se ha ido, he visto transformaciones muy bellas. En las ciudades donde estamos, en los estudiantes, en mí mismo. Por supuesto, yo soy irreconocible en ese, en ese de 10 años para acá. Y todas las personas que han estado en este proceso. Entonces, qué interesante. Poder ver las transformaciones. Poder decidir transformarnos todo el tiempo. Cambiarnos. Por supuesto, cada quien tiene su medida de transformación, ¿verdad? Porque al rato te ven tus hijos blanquitas y con pelos punks. Van a decir, blanquita. ¿Qué hiciste? No, ¿verdad? Son cambios, pues, que van a dog. Que son de superación. Que son, este, de crecimiento, de elevación. El cambio se produce a través de tres pasos. Ustedes ya los conocen. El primero es. ¿Qué es la observación? Observarnos sin seriedad y presencia en lo que somos y lo que hacemos. Observarnos sin condenarnos. Veernos sin juicios ni justificaciones. Eso es así. Cuando veas que en tu oficina hiciste todo. Menos oficinear. Ah, chirrión. Ya me di cuenta de eso. Ya me di cuenta que me estoy distrayendo muy fácil. Pero no es para que te justifiques ni te ajusticies. Ni decir, ay, qué mal. O, ay, qué bien. No. Es para que te des cuenta. Es una observación neutra. Sin capas de juicio. Número dos. Decreto. A través de la relación y el propósito de acción. Conseguir la transformación de una situación. Eso es así. Cuando descubres algo dices. Me voy a cambiar. Me voy a solucionar. Me voy a transformar. Me voy a mejorar. Pero tiene que ser una determinación. Porque por más que la gente vea que en nosotros hay potencial, situaciones y demás. Si nosotros no queremos. No lo vamos a hacer. Es así de sencillo. Uno tiene que ser esa transformación. Uno desea. Uno tiene que ser el cambio que desea ver en el mundo. Dicen. Pero, ¿cuál es el asunto? Que siempre hacemos falta. Esto no nos damos cuenta cuando estamos chupados. Cuando tenemos nuestra energía chupada o atorada. Porque entonces llegamos a un lugar y decimos. Qué mal ambiente. Qué mal ambiente de trabajo. O qué fea reunión. Qué cosa tan esta. Nosotros hacemos falta ahí. Hace falta tu energía. Hace falta tu participación. Justamente lo que no te agrada. Tú tienes que ver cómo eso se puede mejorar. Cómo le pones tu feeling a ese lugar, a esa situación, a ese bodorrio. Pues pones música. Aquí hay Los Ángeles Azules. Qué sé yo. Sacas tu playlist. Ramón Ayala o lo que te guste. Y pones a la gente a bailar. Les cuentas el chiste que ya practicaste. Te inventas algo para que sea un lugar. Pero no te quejes. Porque si nos quejamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos conformándonos. Estamos, digamoslo así, poniéndonos de acuerdo o en la vibración con eso que no nos gusta. Uno tiene que ver cómo le puede imprimir siempre vida a las cuestiones. Y número tres, medita acción. Meditar y realizar tu plan divino de perfección y concepto inmaculado. Negar la apariencia y afirmar la perfección. Muy bien. Meditar funciona para saber cuál es la solución a esta situación. Uno siempre tiene que estar pensando en la solución. Ok, tengo que pagar la colegiatura. ¿Qué ocupo? A ver, otra vez. Tengo que pagar la colegiatura. ¿Qué ocupo? Pagar la colegiatura. La solución es en sí misma la cosa que necesitamos. Porque, sí, o a lo mejor la vamos a pagar con dinero. Pero si tú estás pensando en dinero, eso no es pagar la colegiatura. Estás pensando en que necesitas dinero. Tienes que tener siempre la solución clara, mentalmente. Si tú puedes conectarte con la solución mentalmente, ya la tienes ganada en un 80%. ¿Ocupas hacer un viaje? ¿Qué ocupas? Tener claro que está el viaje. Ok, voy a estar ahí, va a estar todo muy bonito, etcétera, etcétera. Tú ya tomé el avión, ya estoy ahí de viaje. Esa es la solución. Ese es el cuadro mental, pues, que debes de tener bien claro. La solución a la situación. Ocupas, qué sé yo, que salgan muy bien tus ventas, tu negocio. ¿Qué ocupas? Que esté muy bien tu negocio. Ver ese negocio rebosante, con la lana fruyendo, pagándole a tus proveedores, recibiendo dinero. Tú tienes que tener la imagen clara de la solución. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a trabajar, pero no tenemos la solución en la mente. ¿Y qué pasa? Diez años, quince años, trabajamos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nuestra energía tiene que tener dirección. Uno de los puntos claves para poder liberar esa energía es dirigirla. Decidir a dónde se va a usar. Y aquí viene la fórmula tipo Einstein, ¿verdad? El PT es igual al OB por el CA por el hora. El poder de transformar, el PT, viene a través de la observación OB, el cambio de actitud CA y la oración. ¿Cuáles son los tres ingredientes de la transformación? La observación, el cambio de actitud y la oración. ¿Cuáles son? Observación, el cambio de actitud y la oración. Ese es así, ¿verdad? El OBCA hora, ¿verdad? El PT es igual al OBCA hora. Pero es así, observar, cambiar de actitud y orar, decretar. Que ya lo vimos cómo puede funcionar. ¿Qué es la oración? Es usar la mente con todas tus fuerzas internas para que los electrones que te están rodeando sirvan a la finalidad de lo que necesitas. Qué interesante esto. Los electrones en nuestra vida forman algo que se denomina el campo electromagnético. Cada uno de nosotros tiene ese conjunto de electrones a su alrededor. Es lo que llamamos el borde del aura. O el aura. Esa aura es cargada con todo lo que pensamos, sentimos, hablamos, olemos y todo lo que vivimos. Y entonces, cuando nosotros usamos nuestra vida, cargamos nuestros electrones con eso. Hay personas que te acercas y huelen rarito. O sientes como ñañaras. ¿Por qué? Porque su campo electromagnético está, podríamos decir, contaminado. Podríamos decir, pues con mucha negatividad. Situaciones y eso se siente. ¿Y qué es lo que pasa al contrario? También cuando hay personas agradables, afables, graciosas y demás. Sientes bonito cuando estás ahí, cuando estás cerca. Y esos son los electrones. ¿Qué es lo que pasa cuando tú decretas, piensas y sientes algo? Se levantan los electrones a tu alrededor y generan eso mismo que tú estás pensando, sintiendo o vibrando. De tal forma, cuando dices, es que el gobierno, tú estás atorando tu energía. Es que la situación, atorando tu energía, la tienes ahí, repartidas todos tus tokens. ¿Qué enseñamos en Metafísica? Una frase mágica. Decirle a todo lo que tenga atorada tu energía, te quito poder. ¿Cómo es? Te quito poder. Tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. Te conjuro a desaparecer. Ese es el decreto. Te quito poder. Tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. Te conjuro a desaparecer. Esa es la cuestión. Cuando estamos, qué sé yo, dándole importancia a algo mentalmente, eso estamos atorando la energía. ¿Y qué es lo que les recomiendo que no atoren su energía? Recientemente, pues nada, estuve en dos de las ciudades donde se presentó esta situación, de la cual no les voy a contaminar su mente, pero que está en las noticias y todo el asunto. Y yo venía regresando de viaje y estaba leyendo, sabía que estaba ocurriendo eso, pero llegué y a la primera ciudad donde llegué no estaba esa situación. A la segunda ciudad que llegué ya estaba cundiendo el pánico, ya estaban ahí con cosas apaniqueados, pues, nerviositos, cargando gasolina y haciendo de cosas y todo eso. Y a la tercera ciudad que llegué ya la había, ya me la habían atorado. Metafísicamente sabemos que si tú te atoras tu energía, tienes que después hacer un tratamiento metafísico para desatorar eso. Más valdría que no te atores. Si a ti no te ha atorado esa situación, no pongas tu mente en eso. Quítale poder, en mexicano, cállale el hocico a cualquiera que esté hablando eso. Eso es así. Si a ti no te ha pasado, como no le ha pasado a esta ciudad, ¿por qué se habla de esos temas? Al contrario, uno debe estar agradecido. Pero en los lugares donde llegué y estaba atorado eso, rápidamente aplicamos todos los decretos metafísicos, especialmente quitarle poder a eso y devolvérselo a donde debe de estar eso. ¿En dónde debe estar eso? Pues en el bien, en el que haya basto de alimentos, de combustibles, de cosas buenas en todo sitio. Uno tiene que devolverle el poder a lo que antes había creído. Y es que no puedes, como dicen las Escrituras, no puedes obedecer a dos amos. No puedes creer, sí, yo soy próspero, yo tengo, yo soy la opulencia divina. Pero me voy a formar a las cinco de la mañana para cargar gasolina por si acaso. Tienes que quitarle poder a todo eso. Obviamente es un proceso de desatoración. Si lo quieren ver de ese modo, ¿verdad? Y la oración es eso. Es la hora de la acción. Es el momento en el que uno decide quitarle poder a lo otro y darle poder a lo que sí quiere, dirigir la energía a lo que sí queremos usar. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso esta es la era de Acuario. Acuario es el aguador. El jardinero. Que tiene una vasijita aquí en el hombro. Con ni más ni menos lo que necesita para regar su jardincito. Ese jardín es nuestra vida. Y nosotros tenemos que regar lo que sí querramos ver en nuestra existencia. Hablar de eso. A eso sí darle poder. Al éxito, a la prosperidad, a la armonía, a la salud, al bienestar. A las cosas bonitas. Y quitarle poder y neutralizar todo lo demás. Es parte de ese asunto. Entonces es usar la mente con todas tus fuerzas internas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabemos que estamos mentalizando fuertemente? Haciéndole así. Recuerden que la mente no funciona con esfuerzos físicos. La mente funciona con esta disciplina de la llamada fe. Creer lo que tú quieras creer. Y nadie se puede meter ahí. Mañana lo vamos a trabajar a profundidad cuando exploremos la fe del arcángel Miguel. Cuando uno tiene tiempo de estar tratando o luchando de salir de cierta situación, ese es el decreto correcto. Sí, pero ¿recuerdas el poder de transformación? ¿Cómo venía? Número uno. Observación. Eso es donde yo he visto que más, más, más nos hace falta trabajar. En confianza se los digo. En la observación. Porque rápidamente sacamos el cobre. ¿Qué es sacar el cobre? Rápido estamos reaccionando. Rápido estamos diciendo. Rápido estamos diciendo cosas. No te das tiempo para observar. Les voy a decir qué hice cuando llegué a esas ciudades. Yo, por supuesto, dentro de mí yo no aceptaba esa cuestión. Dije, yo no acepto esta cuestión para mí ni para nadie. Pero me fui a observar qué es lo que estaba pasando con las demás personas. Leí los periódicos, los diarios, de todos los tipos de tendencia. Y afortunadamente nadie me preguntó qué pensaba yo de eso. Porque tampoco lo iba a decir, ¿me entiendes? Porque eso hubiera sido. Pero cuando tuve primera oportunidad en un grupo metafísico, nos pusimos todos a decretar para esa cuestión. Y ya al día siguiente se empezó a normalizar toda esa cuestión. En la otra ciudad, igualito. Yo ya tenía la experiencia de la otra y así. Pero es observar la cosa. Sí, pero imagínenselo con ustedes. Tienes que darte cuenta y tener esta capacidad de observarte. Sin juzgarte. Que es ahí donde nos hace... Sacamos el cobre. Empezamos a ver alguito que no nos gusta. Ay, no. Tienes que mantenerte ahí observándote. Ok, esto ya me di cuenta. Y a partir de eso, ahora sí. Tienes que decir, yo le quito poder a esa situación. No le quito poder. Eso no tiene poder sobre mí ni sobre nadie. Todo lo que tú pidas para ti, pide que se le quite también a las demás personas. Y todo lo que tú pidas para ti, pídelo también para los demás. Porque tú conoces la ley. Y eso es muy poderoso. Ese es el trabajo que tiene que hacer un metafísico. Justamente. Y por último, actuar. Tú tienes que actuar como una persona que ya logró esa realización. Está el caso de un estudiante de metafísica que su situación económica no era la más óptima. Pero la habían invitado a una cena de gala, un bodorrio así muy rimbombante como el de la Blanquita Show y todo, ¿no? Cena, baile y show y todo. Y ella, pues tenía que tener prendas y todo lo necesario para eso. Ella lo que hizo siempre actuó como si fuera a ir a ese baile, a esa fiesta rimbombante que la habían invitado. A pesar de no haberse comprado vestido ni nada por el estilo. Y lo único que tenía era para pagar su ticket para llegar al sitio donde iba a hacer la celebración. Cuando llegó ahí, la recibió una de sus amigas y dice, ¿sabes qué? Estaba pensando en ti. Porque tengo un buen de vestidos que no me he puesto. Y a ver si quieres uno, pensé en ti porque sé que somos la misma talla y te puede quedar uno para la fiesta. Tenía vestido, encontró con esta amiga también, le ofreció dónde quedarse, se fue a su fiesta, fue feliz, se regresó a su casa y todo salió muy bonito. ¿Por qué? Porque tienes que actuar en ese poder de la realización. Tienes que sentirte en ese estatus de una persona realizada. ¿Por qué? Porque ya hiciste lo que tocaba. No sé si me hago entender. Ya hiciste tu proceso de observación que era tan importante. Una cosa es tener fe ciega. Que también sería algo muy grande que pudiéramos tener. Pero, si podemos primero observar, detectar dónde están los puntos de esa situación. Luego, con todo el uso de conciencia que tenemos, decretar, declarar nuestro propósito de acción. Y número tres, ser ese propósito en acción. No hay nada que te pueda detener lo que tú estés trabajando. El asunto, dice un maestro, el elogi Mércules nada más, que nos conformamos con bien poquito. Que nada más, que sé yo, con tener mi vida bien, mi cuenta sana, con que pueda pagar mi casa, mi trabajo, mi auto, ya con eso. Piensa en un momento. Cuando ese poder, por supuesto, está para poder realizar grandes cosas, prodigios, situaciones que nosotros pensemos. El asunto es que no conocemos todo ese potencial que tenemos para dejarlo actuar y trabajar. Pero uno tiene que comenzar pasito a pasito, ¿verdad? Con este show, para que eso se manifieste. La oración funciona de ese modo, dirigiendo entonces toda la energía de nuestra vida. Una energía mal calificada sea observada y calificada con lo contrario. O sea, hemos atorado esa energía calificando mal la energía. ¿Cómo la calificamos más? Mal. Estoy esperando que me dé dinero esta persona. Estoy esperando que me resuelva el gobierno. Estoy esperando que me ayuden. Estoy esperando. Tu energía la tienes atorada. La tienes en todos esos tokens, en otros asuntos que no te están dando salida. Y, por supuesto, la oración científica es para recalificar esa energía hacia adentro. Los contaminantes ajenos. Es parte de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. A veces tu vida está rodeada de lo que los demás quieren. Son puros contaminantes. Y que te dicen, no cambies, no hagas nada, no te muevas, no acciones y te tienen paralizado. ¿Vale? Pues vamos a, no sé si tengan alguna duda de lo que llevamos viendo hasta ahorita. Muy bien. Todo esto está basado en un texto que se denomina Dinámica Espiritual, que es una obra original de Rubén Sedeño, que prácticamente es el texto de estudio que estamos llevando en estas sesiones a lo largo de estas charlas y actividades. Vamos a realizar, si les parece bien la práctica de la donación, que en qué consiste en poder aportar para que estas actividades se sigan brindando. Es una donación que por estas actividades no se cobran. Uno da libremente, conscientemente, para que estos cursos se puedan seguir cubriendo. Podamos pagar la renta de este sitio, podamos tener más actividades de estudio metafísico, podamos trabajar más con esta fuerza interior que tenemos dentro. Y de este modo, pues, se ha sostenido este centro metafísico en Monterrey. Y ya, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Dos años aquí? Instalados. Como por mayo, ¿no? No, fue mayo. Año y medio. No, mayo, ya próximo. Dos cumplimos, ¿verdad? Muy bien.